La lista de personajes de la política que han sido detenidos durante el actual gobierno estatal de Cuitláhuac García en Veracruz es larga y podría compararse a la que caracterizó a la administración de Miguel Ángel Llunes. La diferencia radica en que durante el periodo 2016-2018 fueron encarcelados solo ex colaboradores de Duarte señalados por abusos de autoridad o daño patrimonial. En cambio, los detenidos en el actual gobierno son acusados por delitos que van desde los ultrajes de autoridad hasta el homicidio. Los presos políticos en la primera mitad del actual gobierno del Estado son exfuncionarios o actores de diferentes partidos, incluyendo al Movimiento de Regeneración Nacional, que tiene a dos representantes tras las rejas en Veracruz. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este lunes y le invito a leerla en Horacero.mx